Gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿considera que su gobierno ha avanzado lo suficiente en su compromiso de reestructurar el sector público de la comunidad, reduciendo su tamaño? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Así debe ser, señor Fuentes Rodríguez, pues Castilla y León está reconocida como una de las comunidades con un menor sector público. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Herrera, me imagino que lo recordará el acuerdo de investidura que firmó mi partido, Ciudadanos con el Partido Popular, por la gobernabilidad. Aquí en Castilla y León recoge, en su punto número 14, el compromiso de su partido por la reforma del sector público. Mire, aquel compromiso que usted adquirió señalaba de forma muy clara cuál era la senda a seguir, que era profundizar en el proceso de reestructuración del sector público de nuestra comunidad para reducir su tamaño. El objetivo no era otro que adotar a nuestra comunidad de una administración que fuera proporcional, que fuera eficaz, que fuera eficiente, que eliminara duplicidades y que fuera útil para los ciudadanos. Y no, señor Herrera, reabsorber organismos, como han hecho, por ejemplo, con el Somacil, no es optimizar la administración. Aglutinar en torno a las mismas siglas varios organismos no es optimizar la administración. Y a pocos meses, para terminar esta presente legislatura, está claro que su gobierno no ha tenido la firme voluntad de racionalizar la administración. Y, además, lejos de reestructurarla, se han empecinado, además, en alborotar el sector público, como hemos visto esta tarde también aquí. Estos días lo estamos constatando con la caótica situación del catálogo de puestos de trabajo de nuestra comunidad, que ha vuelto en contra de su gobierno a cientos de funcionarios de Castilla y León contra esas arbitrarias decisiones que han tenido. Y cuando deciden que la mejor solución a este problema es convertir los juzgados en las ventanillas de detención a sus trabajadores, lo que no cabe duda es que su gobierno ha perdido el rumbo. Mire, ustedes han hecho que la administración, lejos de solucionar los problemas de los trabajadores, pase a ser una herramienta de confrontación contra ellos. Y usted sabe que, además, por nuestra parte, hemos seguido trabajando durante toda esta legislatura para mejorar la administración. Como bien recuerda, este grupo parlamentario, aquí, con suyo también, impulsamos en estas Cortes la creación de una comisión para la racionalización de la administración. Y el fin era indudable. Era analizar la situación de los organismos y de las empresas públicas de aquí para plantear medidas que las optimizaran. Y así, mejorar, por supuesto, la calidad de los servicios públicos en nuestra comunidad. Por desgracia, es imposible que el desarrollo de una comisión que funciona al ralentí, como todas las que ustedes están presidiendo en esta legislatura, pueda alcanzar los objetivos tan ambiciosos que nos planteamos y para modernizar la administración aquí en nuestra comunidad. Pero, además, el culmen de la inoperancia de la administración de su partido, del Partido Popular, ha llegado al final de esta legislatura. Una legislatura que se recordará por el fracaso estrepitoso de la Fundación Anclaje. Una Fundación Anclaje que es sinónimo de incapacidad ante la marcha y la salida de muchas de las empresas de Castilla y León. Una huida de las empresas, señor presidente, que está perforando el tejido económico de nuestra comunidad y que sigue empobreciendo y despoblando nuestro medio rural. Lo que estos últimos meses hemos visto y lo que ha sucedido con Vestas es ya otro triste capítulo en la memoria de todos los castellanos y leoneses. Al igual que ya sucediera, por ejemplo, con empresas como Lauki, como Everest o como Siemens Gameza. Y mientras todo esto sucede, resulta que hay algo inaudito en su partido. Su partido está en otras cosas, no está en solucionar el problema de los ciudadanos de Castilla y León. Están pensando en cómo retorcer la ley electoral en los municipios para intentar asegurarse la supervivencia en las próximas elecciones. Como ya le dije en la sesión anterior, señor Herrera, ustedes han abandonado la gestión de nuestra comunidad y están ya en modo electoral. Desde Ciudadanos lo único que le pedimos es que trabajen un poco hasta el final de esta legislatura y que lo hagan para dar una respuesta satisfactoria, una respuesta de garantías a todos los funcionarios de nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. En primer lugar, señor Fuentes, qué injusta, qué desleal y qué indocumentada referencia a los resultados de la Fundación Anclaje, que comparte la Junta con los sindicatos y también con la patronal, con CECALE. Mire, de 50 grupos de trabajo constituidos para 50 crisis a lo largo de la legislatura, 35 han terminado positivamente, 15, desgraciadamente, algunos están en marcha, no podemos decir que hayan terminado positivamente. Es injusto, pero, en fin, es muy coherente con su señoría. Le explicaré. Castilla y León siempre fue más austera que la media a la hora de crear entes públicos. Y también aquí la reestructuración de estos comenzó antes. Ya en el año 2010, cuando el Consejo de Política Fiscal y Financiera dio el pistoletazo de salida al proceso de reestructuración del sector público en España, Castilla y León lo había iniciado a través de las leyes de medidas 2007 y 2008. Usted no estaba aquí, pero los demás ya estábamos de hocicoz trabajando aquí. De esta manera, cuando en julio de 2010 se publica el primer inventario de entes de comunidades autónomas, había 2.444 en toda España, de los que solo 86 correspondían a Castilla y León. Y de esos 86, la Junta, lo he explicado ya en más de una ocasión, tenía poder pleno de decisión sobre 36, siendo los 50 restantes, sobre todo, de otras administraciones y también de las cuatro universidades públicas. Pues bien, el esfuerzo de reaccionación ha sido notable. Hemos reducido de 36 a 18 el número de entes sobre los cuales la Junta tenía y tiene capacidad de decisión. Eran 36, en este momento son 18. Mire, me llama poderosísimamente la atención porque siempre la responsabilidad es de los demás. ¿Cómo puede usted, en una intervención caótica como la que ha realizado, hacer referencia a que existe y, por tanto, tienen ustedes a su disposición una comisión de racionalización del sector público que ha dado en estas Cortes? Venga usted aquí a trabajar. Se creó, me imagino que por decisión de los grupos, se crearía como consecuencia de algún acuerdo de la mesa y de los portavoces. Bueno, ¿es que acaso su señoría ha pedido en lo que va de periodo de sesiones en el mes de octubre que esa comisión trabaje? ¿Es que acaso su señoría ha pretendido y no se le ha concedido que comparezca algún representante de la Junta, de la Administración o de su sector público? Eso no es así y, por lo tanto, usted no tiene legitimidad hoy para hablar de la existencia de una comisión en la que su señoría puede trabajar y no quiere trabajar. Usted solamente tiene interés en desgastar a la Junta en estos plenos. Pero es que además, y sin entrar ya en matizaciones o en comentarios de lo que puede ser en determinadas condiciones la necesidad de contar con un razonable, con un pequeño, con un austero sector público, mire, usted se ha olvidado. Tiene otro documento. ¿Cómo les gusta utilizar esos documentos cuando favorecen sus tesis o cuando critican a la Junta? Hay un reciente informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León del 12 de septiembre titulado Fiscalización de los procesos de extinción de entidades de la comunidad de Castilla y León como consecuencia de la reestructuración de su sector público, realizado en colaboración con el Tribunal de Cuentas. Léaselo, estúdielo, pídalo al Consejo de Cuentas. Conclusiones. El proceso de reestructuración de todo el sector público se dio por finalizado por el Ministerio de Hacienda el 1 de enero de 2017. En dicho proceso, Castilla y León se ha ajustado a los planes establecidos y a su normativa aplicable. El grado de cumplimiento de los objetivos fijados en nuestra comunidad ha sido del 96%, por encima de la media. El ahorro total de gastos de personal ha ascendido a casi 40 millones como consecuencia de la reducción de 233 puestos de trabajo. El volumen global de transferencias desde la Administración al sector público ha disminuido entre 2010 y 2017 en un 41%. Las funciones se están asumiendo por entes preexistentes y se concluye en el informe que el proceso ha dado como resultado un sector público más simplificado en la medida en que desempeña prácticamente las mismas funciones con menos personal y menos aportaciones por parte de la Administración. Si usted no quiere enterarse de esto, mire, yo lo lamento. Usted tendrá que dar explicación también a la ciudadanía. Y, por cierto, en esa línea de reducción estamos todavía esperando también en esta Cámara y el conjunto de la sociedad que nos explique qué pasó de aquellos objetivos suyos de seguir reduciendo, pero no en este caso de eliminar municipios pequeños y las diputaciones provinciales en Castilla y León. Muchas gracias.